¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Venga, ya echaba de menos un poco de acción Un calentamiento de nada ¿De qué parte están estos demonios? ¿Y qué me cuentas? Me parecen todos iguales Uy, ¿te ibas sin ánimo de ofender? ¡No podemos caer! ¡Por la decisión! ¡No podemos caer! ¡No podemos caer! ¡No podemos caer! ¡Eh! ¡No podemos caer! ¡issy! ¡Suscríbete al crew! ¡Esperación la apertura del cuerpo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto está muy profundo. Cuidado, no quiero tener que volver a escalarlo. Colega, listo así. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No saben con quién se las gastan. Nosotros sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Destruyelo todo Destruyelo todo ¡Cóngelo, fuñete! ¡Con los venos! ¡No debemos a nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pero qué demonios! ¡Un diablo del vacío! ¡Atrás! Tengo más tocho ¿Quién dice el total bicharrado? No, no, eso te lo aseguro ¿Quién dice el total bicharrado? ¿Quién dice el total bicharrado? ¿Quién dice el total bicharrado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!